Bienvenidos a Clic Polo Hola, soy Elsa Pocaset Hola, ¿qué tal? Soy Javier Tanoira Hola, soy Beanie Bradley Soy Jesus Jackson Gaona Soy Lía Salvo Soy Janine Hugo Hola, soy Juan Bozzi Hola, soy Chaco Marcos Hola, soy Giorgio Buchanan Muchos me conocen también como Rafucho y voy a estar en Clic Polo Hanging out here and watching this I think these kids take a great job Bueno, la verdad que la temporada inglesa viene muy pareja están todos los equipos bien organizados buena caballada y me parece que está todo muy parejo cualquiera le puede ganar a cualquiera son todos partidos, son todos finales la verdad que está todo... está muy buena la temporada muy competitiva y como dije antes me parece que cualquiera puede ganar y nuestro equipo la verdad que lo veo bien por suerte arrancamos bastante bien jugamos dos partidos, ganamos dos así que bueno, nada, bien agarramos ritmo y sistema bastante rápido así que contentos, la verdad que venimos bien Sí, sí, la verdad que está bueno ya falta menos para Argentina sí, obvio, obvio que siempre en la cabeza siempre está dando vueltas la temporada Argentina el equipo, muchas expectativas caballada nueva, de todo un poco así que obvio que hablamos bastante tratamos de juntarnos bueno, justo yo acá estoy cerca de Facu y del Negro así que los veo más Hilario por ahí está más en otro lado, en otra zona lo vemos por ahí, nos cruzamos en algún partido y eso pero sí, sí, hablamos, estamos en contacto y bueno, nada obviamente también estamos en esta temporada que es re importante, está muy buena pero bueno, sí, ya cada vez falta menos para Argentina bueno, sí, falta poquito la verdad que mucha ansiedad para que empiece el mundial con unas ganas bárbaras, programón me voy a ver todos los partidos seguramente pero bueno, nada, ojalá que nos vaya bien hay unos equipazos tenemos buen equipo, pero bueno, también me parece que está como en la temporada inglesa está muy parejo, hay varios equipos buenos y vamos a ver qué pasa, le tengo toda la fe a Argentina pero bueno, habrá que esperar habrá que ver cómo enganchan qué sistema va a jugar Argentina cómo va a parar el equipo San Paoli y ver los otros, los equipazos la verdad que te da miedo porque lo ves a Brasil, a Francia, a España pero bueno, el mundial es el mundial así que ahora dentro de poquito vamos a ver qué pasa We fly horses anywhere around the world whether it is a hobby horse or it's an Olympic champion it's all about the details we give horses wings We have the team Well, Lía we're at Vila Sesta we finished the end we've got outside the finals tell me about the team and the tournament and about the tournament Well, good, it's great el cuarto año que vengo y es uno de mis destinos preferidos, disfruto venir acá, las canchas buenas, caballos, el clima y es un paisaje espectacular el de la Toscana, así que es una de mis semanas preferidas del año. ¿Cómo formó el equipo? Bueno, jugamos con Brigade One, con Berdín de Sudáfrica, con Janine Hugo Menéndez y con una amiga Luisa del Carril de Argentina, que tiene cero, así que nos vinimos el domingo pasado y bueno, acá estamos. Por suerte hoy no fue bien. ¿Cómo fue la final? Dura, jugamos en esta cancha espectacular, nueva de Villacesta, que es larguísima, creo que es más larga que la de Palermo, por unos metros y más ancha, así que no terminaba más. Y bueno, fue una final muy buena, siempre jugar contra Heysel es, salen partidos buenos. Dijo que quedó agotada Heysel. Sí, es que era muy larga la cancha, era larga y no llegábamos nunca al otro lado. Pero bueno, sí, últimamente nos están tocando las finales siempre en contra. Y bueno, esta vez se nos dio. Revancha del año pasado, ¿no? Sí, bueno, no, ella no vino el año pasado, pero en Tailandia nos cruzamos, una gana uno, el otro gana el otro. De Argentina, nos ganó en Argentina en Palermo, ahí está, con Vini. Así que sí. Bueno, nada, me encanta venir acá a jugar y más con un equipo así, con Janine, que juega muy bien y nos entendemos. Bueno, Berlín es una guerrera incansable en la cancha. Y Luisa se adaptó muy bien, a pesar de que es de su primer viaje y empezó a jugar hace poco. Se adaptó a nosotras, a los caballos y hoy jugó muy bien. Bien, ¿cómo viene tu año hasta ahora? Bueno, viene bien, ahora me vuelvo a Argentina y después vuelvo a Saint-Tropez. Tal vez vaya a Suiza o a Austria, no sé, la semana que le sigue, Soto Grande. Y voy bastante a jugar a Inglaterra este año, julio y agosto. Así que contenta. ¿Te instalás o vas y volvés? No, ahí me instalo. Vengo y me quedo dos meses seguidos y tengo polo todos los fines de semana, así que voy viajando y me quedo acá en Europa. Bien, ¿y hasta ahora qué jugaste? ¿En lo largo del año? Bueno, jugué, arranqué el año en India, después estuve en Tailandia bastante, un poco en Malasia y Argentina. ¿Cómo fue la experiencia de India? Es espectacular. La primera vez que fui a India fui a pasar año nuevo y me quedé en enero unos días y bueno, sí, es una experiencia diferente, pero fue uno de los años nuevos más lindos de mi vida. ¿Qué tal el polo allá? El polo fue muy bueno, competitivo, las canchas no son tan buenas, es difícil pegarlo a la pelota ahí, pero los caballos estaban buenos y hay un ambiente bárbaro, son muy buenos anfitriones, los indios y bueno, me gusta mucho la comida. Muchos fans, ¿no? Muchos fans, sí, mucha gente que va, peticeros, gente del barrio, que se acercan a mirar el polo y apuestan y hinchan por las jugadoras. Tengo poca voz, pero no porque grité mucho, porque fue el cumpleaños del hermano de mi marido, Edu Menéndez, Frankie Menéndez, hace tres días y hacía mucho frío esa noche, así que no es por gritar en la cancha. Tal vez gritar en la cancha no ayudó. No, no, por ahí sí, por eso tres días después sigo así. Bueno, contanos del torneo. No, estuvo buenísimo, me encantó el nivel, vino Lía Salvo, viene siempre ahí, y Isolde Jackson, así que tuvimos partidos muy buenos, las canchas estuvieron muy buenas, canchas grandes. Y salieron campeonas. Y salimos campeonas, sí, no fue fácil en la final, pero lo logramos. ¿Cómo fueron los otros partidos? En el primer partido ganamos bien, en el segundo nos acostamos un poquito al principio, pero después agarramos y ganamos bien. Y hoy fue difícil en la cancha nueva que tenemos acá en Vilacete, que es realmente demasiado grande, nos llevas más al otro lado, y ganamos cuatro años, por suerte. Bien, ¿cómo fue tu año hasta ahora? Temporada chica de Buenos Aires, bien, jugamos prácticas buenas ahí en San Miguel del Monte, y después venimos acá, mi marido y ellos fueron a Egipto, yo me quedé acá, empezando los coagallos, y hace una semana empezamos a jugar torneos acá, ocho goles, diez goles, después hay quince, un poco de todo, pero todos los fines de semana, no hay un fin de semana que no hay torneo. ¿Y cómo sigue? ¿Qué vas a jugar después? Ahora vienen dos fines de semana de ocho goles, que juego, después vienen dos fines de semana de quince goles, que no juego, pero ahí está un torneo femenino, que por ahí voy, ahí en San Tropez, y después en julio tenemos dos, diez goles muy buenos, acá en Vilaceta, con el calorcito. ¿Y cómo se combina todo eso con la vida de madre, de mellizos? Por suerte tengo una chica de Sudáfrica buenísima, que me ayuda en todo, así que es a fe con eso, porque si no, es imposible, directamente es imposible. Mi historia en el polo arranca de chico, siempre me gustaron los caballos, me gustaba mucho ir al campo, así que mi familia a su vez tiene una gran inclinación por el polo, así que seguí el camino. La mejor copa que he jugado hasta ahora creo que ha sido la 25 de mayo, que hace varios años viene estando muy buena, con un gran nivel. ¿Qué significa para mí ganar la 25 de mayo? La verdad es que es un honor haberla ganado en familia y amigos, y a su vez ahí quiero aprovechar para agradecer a Andrea Ferreira y a Brava Polo Team, que me dejó jugar junto a sus dos chicos y jugando para Brava. Mi sueño es el polo, creo que sueños tengo como todos, pero ahora pienso en seguir en este gran equipo que es Brava y seguir dando lo mejor de mí para que siga todo para adelante. ¿Cómo es trabajar para Brava? Para mí trabajar en Brava es un honor, mi función ahí es cuidar las máquinas de Andrea, así que es un lujo que me doy. Y la organización, creo que somos todos muy buenos amigos y se están haciendo las cosas muy bien y creo que los resultados lo están demostrando. ¡Suscríbete al canal! Muy contentos con esta exhibición que pudimos armar ahí en Cauderys, la verdad es que una satisfacción enorme que, bueno, a la par de los mejores jugadores del mundo, también se vayan sumando los mejores clubes del mundo. De a poco, así medio como es esto, todo un poco a pulmón y se van arrimando, atraídos un poco por, bueno, qué sé yo, por el concepto, por la dinámica. Costó armarlo porque la temporada ha estado bastante apretada, obviamente no queremos interferir en los torneos que ya están y demás, así que buscamos un hueco entre la Copa de la Reina y la Gold Cup y ahí pudimos armarlo. Así que quiero agradecerle muchísimo, bueno, a los jugadores ni hablar, a Cauder y a toda la gente que se está moviendo allá para armarlo. Por otro lado, nos viene muy bien que se haga ahí un 80 goles, porque cuando estuvimos ahora en, creo que fue febrero, en Londres, para verlo a Eccleston y a toda la gente ahí de los Fórmula 1 y todos los capos, medio que el, no sé, la respuesta fue media negativa. Lo ven al polo como un deporte difícil de entender, muy elitista, con muchas barreras de entrada y sobre todo aburrido para ver. Nosotros les dijimos que, bueno, primero que todo sí, que tenían razón, pero que, bueno, eso es como es el polo ahora, pero que no siempre fue así. Yo estuve leyendo bastante acerca de un poco de la historia del polo. El polo es el juego de equipo más antiguo de la historia. Se remonta a 2.500 años atrás, o sea, 500 años antes de que naciera Cristo, ya había seres humanos jugando al polo. Yo creo que un deporte aburrido no sobrevive 2.500 años, perdón. O sea que en algún punto del recorrido se empezó a poner así, y eso es lo que por ahí veo hoy una persona a la cual le vamos a preguntar si está dispuesta a invertir, si está dispuesta a acercarse. O sea que esta exhibición es buenísima para eso, porque vamos a poder invitarlos, ojalá que vengan todos, y le vamos a poder mostrar que bien jugado, con buenos jugadores adentro de la cancha, y con reglas buenas, que lo hagan más dinámico, más entretenido, más ágil, es un deporte espectacular. Vamos por esa. Así que nada, ojalá que nos vaya bien. Gracias a Click Polo y a todo el equipo por bancarnos siempre. Y bueno, les mando un abrazo grande a todos. Chau. Río Uruguay Seguro junto a Lertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. ¿Qué significa para vos ganar la Copa 25 de Mayo en Estancia Grande? Para mí ganar la Copa en Estancia Grande fue buenísimo. Jugué con Esteban, Esteban Iturredo, Mario Suárez y Ramírez Suárez. Los torneos más importantes que jugué fueron la Tolo, la Potrido, el torneo de Coronel Suárez, la Juan Carlos Garriott. Pará, pará. Dale, dale, dale. Y acá en Estancia Grande. El torneo de 25 de Mayo de acá está en Ciudad. Fran, ¿cómo vive en el polo, en tu familia, acá en San Luis? Lo vivimos como siempre. Venimos con mis hermanos a jugar torneos, con Jero y Joaquín. Y viene mi abuela cuando no están mis papás. Y cuando están, viene mi mamá y papá a vernos. O a alentarnos, que sé. Y eso, y jugamos con mi hermana, a veces jugamos juntos, a veces no, a veces no tengo que jugar en contra, y mi mamá no sabe para, para que lado, un car. Este año, ¿pensás a jugar algún torneo en Buenos Aires? Sí, sí, pienso jugar un torneo. La Tolo, la Potrido, la Martindale, la Diamantitos. Y dos torneo de seis goles, con mis dos hermanos y Esteban. Y sueño en el polo de llegar a diez goles Handicap y jugar en Monar. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Fran Pizarro del Caburé Polo School Córdoba y junto con Club de Polos en Alfonso del Talal y Maga Producciones vamos a realizar los días 8 y 9 de junio el primer torneo de polo nocturno sobre arena que lo hemos denominado Winter Polo Night. Este torneo va a contar con 20 equipos de 0 a 6 goles y 10 equipos de niños hasta 14 años. Contamos con una feria de diseño, food trucks, bar, show en vivo y muchas sorpresas más. Este previo está ubicado sobre la ruta E53 al kilómetro 13 a 4 minutos del aeropuerto de Córdoba y es un evento, una modalidad que se juega mucho en Europa y en Estados Unidos y no hay récords que se haya hecho alguna competencia en Argentina. Así que nada, queremos innovar con esto e invitarlos a todos que vengan a participar y a pasar un fin de semana en familia y amigos para disfrutar esto que es algo distinto y nuevo para el polo nuestro. Desde ya muchas gracias y saludos a todos. Bueno, mi historia... Yo vivía en el campo en Banderaló, en el campo de mi abuela y en el campo de enfrente era de los guerreros, de mis primos. Cuando yo nací mi abuelo me regaló un petizo y bueno, obviamente yo era bebé, no podía andar el petizo, así que se lo pasaron a Héctor y bueno, Héctor empezó a taquear y a andar en ese petizo y después cuando yo crecí un poco me pasaron el petizo a mí y bueno, Juancho lo invitaba a papá a jugar unos chakers ahí en las alas sanas y nosotros, bueno, yo y otros chicos más nos metíamos a taquear entre chaker y chaker mientras ellos cambiaban los caballos, nosotros nos metíamos a taquear en los petizos y bueno, de a poco nos fueron incluyendo en esos chakers. Entonces, los lugares más raros en los que jugué, te puedo nombrar varios o varias situaciones, que se yo. Un lugar más que raro interesante fue Moscú, la verdad que Moscú era más polo de champán y todo ese tipo de cosas que yo, o sea, nunca lo había hecho de esa manera. Ahí estábamos con Estevita en Panelo, la verdad que nos divertimos bastante. Fue una experiencia rara, digamos, no fue mucho tiempo, pero fue una experiencia rara. Llegué a ser instructor de la HPA, medio por casualidad, en un principio, porque yo cuidaba en un lugar cerca de Caudry, ahí al sur de Londres, en Inglaterra, y me hice bastante amigo del dueño del campo, era de su familia el campo, pero bueno, este chico tenía mi edad y bueno, hacíamos varias cosas juntos, nos divertíamos bastante y él sí daba clases, él daba muchas clases, pero bueno, de a poco se ve que el tipo me fue metiendo en eso y empecé a darle una mano con las clases y bueno, medio que fundamos la escuelita juntos ahí en el campo de la familia, de la familia de él, y me empezó a atraer un poco porque me di cuenta que la gente que venía a aprender era gente muy genuina, muy buena gente que realmente venía a aprender a jugar al polo, o a taquear, o a andar a caballo, estaba todo incluido en eso. Y bueno, él era instructor, era instructor de la HPA y ese año me acuerdo que hice un curso en lo de Tomlinson, en Buford, con Claire Tomlinson y David Moll y bueno, eran varios, hice un curso de un día que era para ser asistente de instructor, después, callate vos, al año siguiente, ya ahí hice dos cursos, uno a principio de temporada y otro a fin de temporada, de tres días, y bueno, con eso ya me dieron el certificado de que yo podía dar clases en cualquier lugar del mundo, que podía ser instructor de polo avalado por la HPA. ¿Cómo veo el polo en el mundo hoy en día? Ahora, qué sé yo, yo veo en Europa, por ejemplo, me parece que hay lugares en los que se está abriendo un poco, por ejemplo, Mallorca o España está creciendo bastante, me parece, lo que veo acá, en esta parte de Europa, es que la gente busca más los destinos donde además de jugar al polo pueden hacer vacaciones o estar relajados y bueno, por ahí se llevan los caballos más al sur de Europa, a Italia, España o Francia, a Italia, hacen temporada ahí y se toman un avión y en dos horas están desde su casa, están en la caballeriza. Mi 2018, la verdad que arrancó muy bien, bueno, como muchos saben, hubo nada de lluvia en Pilar, así que pudimos jugar bastante polo, le metíamos muchísimo polo en la temporada chica y bueno, ahora ya estamos en Europa, estamos para jugar algunos torneos acá en Europa y este año me vuelvo un poquito antes a Argentina porque, bueno, tengo varias, o algunas llevoas buenas que quiero poner a punto para la temporada que viene, la temporada de primavera y también tengo varios caballos nuevos, así que hay mucho trabajo por hacer. Ok, Vini, estamos en el Polo Máser, eres el MVP, estás teniendo eso, nos cuéntanos sobre el torneo y sobre el precio. El torneo es muy bonito, hay un equipo de equipos de Alemania, Argentina, Italia y de Inglaterra, y tuvimos un equipo muy bonito con Hazel, Jackson, Gabi y Freddy, nuestro patron, Sally, su hijo se ha hecho Eumenia, así que tuvimos que tener otra chica, Freddy, pero eso fue todo bien, y el torneo fue muy agradable, y fue un gran crowd, y jugamos con buenos jugadores, y fue emocionante. Ok, ahora nos cuéntanos sobre ti, ¿cuánto eres? Soy 13 años, y vivo en Calderón, y tengo tres polo ponies, y estoy jugando este año con mi equipo de equipos de Calderón, y estoy jugando con Hazel, en los 18 goles, y ¿cuánto has estado jugando? Hace tres años, y nos cuéntanos tu historia con Hazel, ¿cómo te conociste? Así que, yo era su fan de número uno, y yo era un fan, y yo dije a Dan, y es mi 13th birthday, mi best birthday present, con un beso, con Hazel Jackson, así que mi padre texte her en Instagram, diciendo, ¿Hazel, ¿qué estás viendo la Gold Cup? Es mi birthday, el 23rd de la Gold Cup, y ¿cudí? ¿Cómo te damos elirnos? Y en el de la tarde, y Dad was like, oh, ¿ني van a ir a El Romanzo, y un countervallista, y uniezo, y la próxima vez, veis un caro, y hay Hazel, y Jackson, y Hazel, me dice, y me dice, ¿por qué hacemos, en el torneo, con el me, y aquí me estoy. Ahora, ¿sabes jugando con ella, con tu idol, en el campo? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Sí, ¿y estás aprendiendo? ¿Está bien? No. ¿Cuáles eran los principales consejos de Hazel? ¿Es ella una buena profesora? Sí, es una profesora muy buena y habla mucho. ¿Y tú? La cosa principal es ir con tu ambición y no dejar de ir. ¿Y has jugado en Argentina también? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Sí, fue muy buena. Yo jugué con Luisa en La Aguada y ganamos. Ganamos seis jugadores sobre seis. Así que fuimos campeones. ¿Cuál vas a jugar después de esto? Víctor Slodorum. Voy a jugar con Hazel. ¿En Inglaterra? Sí. ¿Y luego? Y luego Hipwood. Y eso es probablemente. Quizás ver si mi club tiene chakras. Quizás volver a Argentina. Sí, en octubre. Bueno, estamos acá en Villa Sesta. Juegué en este torneo femenino. Es mi primera vez acá. Y fue un torneo muy lindo, muy muy lindo. La cancha es impresionante. Gracias a Tete. Y qué suerte tenía a jugar acá. Es... No, muy bueno gollado. Y los caballos impresionante. Gracias a Tete. Y... No, es un placer en general. Tenemos suerte con el tiempo. Sol todos los días. Estamos en el lugar más lindo del mundo. Para manejar acá es un placer. Y... Todo este montón es afuera. Y sí, para mí, hoy en el final, con este cancha tan grande, impresionante. Pero... Qué cansada. Estoy. ¿Cómo fue el final? No, el final es impresionante. Qué mala suerte tenemos. Porque... Para mí, tenemos el control de este partido. Y... ¿Cómo será? No, fui muy organizado. Pero también... Esa fue la vida. Tenemos mala suerte en frente del gol. No podía hacer... Gols. Y... Sí. No sé qué te pasa. Qué pasa. Porque tenía casi monto. Anoche. No. No. Pero... No. Mi equipo fue impresionante. Como... Mi amiga viene y ella juegan. Es una... Una genia. Solo tenía... Los manos de tu pequeña fan. No. Ella tenía 13 años. Y es... No. Es mi mejor jugadora para jugar... Con. Juntos. Es impresionante. Yo toco la boche y ella siempre va acá. Y... No. Que... Tenemos mala suerte porque mi patrona no puede venir. Y... Bueno. Muchísimas gracias por ella para pagar todo. Y estamos acá. Invitamos acá. Por suerte y vamos el próximo año. A fondo. ¿Cómo fue jugar en contra de Lía después de haber jugado juntas en Argentina? Bueno. Estamos siempre en contra de Lía. Pero... No. Viste. Nosotros jugamos recién en Argentina. Y jugué dos finales en contra de ella y ganamos los dos. Entonces... Bueno. Ella necesita uno. Un torneo por ella. No. 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 O sea. No. Siempre estamos en contra y... Bueno. Tengo mucho respeto por ella, porque ella es una maquina. Para mí es un jugador más inteligente. inteligente, sí, yo aprendí mucho con Delia en general y bueno, me voy a mejorar y vuelvo de un año, el próximo año y listo, nada más. Bueno, la verdad que siempre hacer este torneo nos llena de satisfacción, es increíble ver a las chicas jugar tan bien al polo, la verdad, hemos tenido dos de los mejores jugadores del mundo que son Lía Salvo y Hazel Jackson con nueve goles, el torneo este año se levantó de Handicap, o sea que fue en vez de 10 a 12, 10 a 14, así que estamos muy pero muy contentos por el resultado de este torneo que es por quinto año consecutivo que estamos haciendo en el club. Y con Cancha Nueva ya estrenada full. Sí, esta temporada el agua nos tuvo a mal traer, pero por suerte hemos podido jugar los fines de semana y este fin de semana como el anterior poder jugar en la Cancha Nueva, la Cancha Sor Leones se llama, que la verdad que es impresionante, están todos muy contentos, es un green de golf, la verdad que la Cancha ha respondido muy bien para hacer una Cancha nueva y creemos que realmente vamos a hacer la diferencia con esta novedad que tenemos en el club. Y las chicas dicen que terminaron agotadas porque es más grande que Palermo. Sí, las chicas terminaron muertas, es grande, sí, son 276 metros por 150, así que los partidos terminan con poquitos goles, pero bueno, pero corren como unos locos, así que lo divertido del polo también es eso, así que estamos muy, pero muy contentos de que estén contentos todos los que están jugando, más que nada. ¿Y cómo viene la temporada de Vilas Estas? La temporada muy bien, muy bien, arrancamos la semana pasada con la primera ocho goles porque el primero tuvimos que suspender por lluvia y bueno, ahora seguimos con dos torneos más de ocho goles, después la quince goles, así que terminamos el 20 de julio con los torneos con diez goles y después arrancamos en agosto otra vez con ocho goles, septiembre la doce y después el evento del año que es el campeonato europeo con 14 equipos entre hombres y mujeres porque se hacen los dos torneos, el campeonato mixto digamos, pero también el campeonato de mujeres, así que en total vamos a tener 14 equipos en el club que va a ser la primera vez en la historia también que se hagan el femenino y el masculino de europeo juntos, así que estamos muy entusiasmados y con obviamente bastante trabajo. Poniendo toda la organización ya ahí, ¿no? Poniendo toda la organización en todo al final porque la verdad que nosotros al tener tanto torneo durante el año es todos los fines de semana y bueno, y también en el europeo que es un evento tan grande, va a ser televisado con los sponsors, así que nos va a llevar mucho trabajo pero seguramente va a ser la satisfacción más grande del año. Bien, ¿y la copa quedó en casa esta vez? La copa quedó en casa de las mujeres, ha quedado en casa, sí, 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 ha quedado en casa porque tuvimos cuatro equipos este año, Brigade One digamos que es el equipo de casa, que juega Verdín Odendal, Janín, Hugo Menéndez, jugó Lía Salvo y Luisa del Carril, se han llevado, han dejado la copa en casa digamos, así que muy contentos porque han venido de toda Europa a jugar, así que muy bien. Soy Giorgi Bucanan y esta es mi anécdota para ClickPolo. Bueno, resulta que un día voy a Chapavar y me encuentro con Diego Llanese, un amigo, y me dice, che Giorgi, mira me llamaron para hacer algo en Palermo, para jugar en Palermo, y digo, pucha, bueno, todos sabemos lo especial que es jugar ahí, digo, sí, obvio, estás para venir, me dice, sí, obvio, vamos, y me dice, bueno, mira, es para hacer una filmación de una película que se llama Muerte en Buenos Aires, vamos a ir ahí, jugar, hacer un par de jugadas, vamos a estar todo el día ahí, bueno, perfecto, buenísimo, así que, bueno, fuimos un día a las 7 de la mañana y estuvimos todo el día haciendo jugadas, las filmaciones, no sé qué, estaba el chino Darín, no sé, Luis Saculio, varios actores, y terminamos muertos, todo el día en Palermo, arriba del caballo, y bueno, fue una experiencia, la verdad que divertida, porque llegamos a jugar en Palermo, pero para la filmación de una película, nada que ver con un torneo, nada que ver con nada.